La historia de este jugador es una de las más especiales del mundo del fútbol y no por la cantidad de goles que metían, ni por el talento que tenía, ni tampoco por los títulos que consiguió, sino más bien por el legado que consiguió dejar. Se trata de un jugador de fútbol inglés de los años 80 que empezó a destacar mucho, tanto que se convirtió en el primer futbolista negro por el que se pagaba un millón de libras. Una cantidad que ahora te puede parecer poco, pero que por aquel entonces era una absoluta burrada, era muchísimo dinero. Era uno de los mejores delanteros del momento en el fútbol inglés. En el año 90 dio una noticia que dio la vuelta al mundo, salieron las portadas de todos los periódicos. Se declaró públicamente homosexual. Era el primer gran futbolista en hacerlo, pocos más o casi ninguno se ha atrevido a hacerlo desde entonces. El mundo del fútbol le dio la espalda, su familia le dio la espalda y él se acabó quitando la vida. Este es Justin Fashano y hay que recordar su historia, porque por encima de todo somos personas, así que respeta y empatiza.